Literalmente, los habitantes de Cumbre del Rubí vivieron un infierno la madrugada del jueves. El fuego rápidamente consumió sus viviendas en cuestión de minutos. Primero queriendo salvar las casas con la humedad, con el agua y echándole cubetazos entre mi nieto, mi hija y yo. Y no alcanzamos a pagar nada, entonces salimos huyendo todos. Aquí se miraba cómo ardían las casas, cómo estaban ardiendo y cómo se caían los pedazos de techo y cómo se escuchaba que también aullaban los perros que se estaban muriendo quemados. Se escuchaba también cómo que gritaban personas, pues toda la gente bien desesperada. A simple vista, en un sobrevuelo, parecería que Cumbre del Rubí fue bombardeada. Son los resultados de un incendio que aparentemente inició por un cortocircuito en los cables de energía eléctrica. Don Víctor Manuel Urquí Díaz es uno de los habitantes de aquí de Cumbre del Rubí, que en cuestión de segundos, un patrimonio que le ha llevado más de 20 años construir, se convirtió en cenizas la madrugada del jueves. Todo eso tenía muebles, retratos, hay recuerdos que compartió con su familia. Son seis habitantes, entre ellos un menor de edad. Todo esto está hecho hoy, cenizas, pero tiene la esperanza de muy pronto volver a reconstruir, a iniciar de nuevo, gracias al apoyo que está recibiendo. Ahí andamos ahorita haciendo la labor de limpieza de nuestro terreno, de las cenizas que quedó, quitando todo el escombro. Aquí, gracias a Dios, la compañía, donde trabajo, se está apoyando con equipo, material y todo. La ayuda de diferentes sectores de Tijuana no se ha hecho esperar. La sociedad civil y empresas tijuanaenses han ido trayendo víveres, equipo para los trabajos de limpieza y hasta han instalado carpas para otorgar cualquier apoyo que requieran las familias afectadas. Pues estamos solicitando apoyo para tanto colaboradores de Grupo Concordia como ciudadanos que donen alimentos no perecederos, ropa, cobijas y demás para todos los vecinos de la colonia El Rubí. El saldo, según información de autoridades del Ayuntamiento de Tijuana, eran desde 52 familias afectadas y que habitaban en 37 casas que fueron declaradas pérdidas totales. Cuando menos desatar este tema de la parte legal, que tengan un documento, que puedan empezar a avanzar y nosotros también rápidamente con eso empezar a sacar apoyos. Estuvimos atendiendo a varias personas que sufrieron algún problema respiratorio por estar inhalando humo. Revisimos también personas que requerían medicamento para la hipertensión, para la diabetes, que se les quemó con todas sus pertenencias. Y el día de hoy le estamos dando continuidad a esto. Con la finalidad de resguardar la seguridad de las personas y de la zona, la Guardia Nacional mantiene un despliegue de varios elementos que permanecerán el tiempo que sea necesario. En Tijuana, Alberto Helenes para IRCN, Unirradio Informa.